saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del exótico padre entre comillas del Ferrari F40 que está buscando nuevo propietario y bueno como hacemos el Ferrari 288 GTO Evolucione es una rara avis dentro de la casa automotriz con cuartel general domicilado en Maranelo que tiene como potencia 650 CV y ADN del grupo B y ahora una de sus solo 5 unidades en el mundo se encuentra ya en subasta y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno aunque no muchos lo conozcan el Ferrari modelo 288 GTO Evolucione es un automóvil realmente especial dentro de la larga historia de la marca Ferrari y es que este coche nacido a mediados de los años 1980 con el propósito de crear un automóvil de competición para el grupo B de la FIA se sentó la base para que sería uno de los coches más valorados e importantes de la casa automotriz de Maranelo hasta hasta hoy en día que es el Ferrari F40 y bueno sin embargo este modelo posee un altísimo valor por sí mismo tanto que hoy en día se convirtió en una codiciada pieza para los coleccionistas con tan solo 5 ejemplares existentes en todo el mundo ahora uno de ellos saldrá a subasta en una de las de una de las siguientes subastas de la empresa especialista en este campo en Sotevici bueno como coche nacido inicialmente para la categoría del grupo B este modelo tenía previsto una producción de 200 unidades para homologar el automóvil a competir sin embargo en 1986 el mismo año que arrancó su producción la FIA decidió a la FIA decidió prohibir aquellos coches grupo B luego de una serie de accidentes y contratiempo muchos de ellos fueron accidentes fatales esto provocó el frenazo al desarrollo de este coche cuando Ferrari solamente produjo 5 unidades y bueno respecto al 288 convencional esta versión GTO Evoluciones nació como una versión más potente y ligera con un motor que tenía 650 CV 550 más que el modelo GTO estándar y un peso de tan solo 940 kilos gracias a una carrocería hecha con Kevlar y fibra de vidrio el resultado era un coche Ferrari que allá por los años 1980 era capaz de alcanzar una monstruosa velocidad máxima que tenía 370 kilómetros por hora y que se transformó en el prototipo perfecto para terminar desarrollando el legendario modelo Ferrari F40 y bueno todo esto sumado a aquella exclusividad que le otorga los solo 5 ejemplares que existen en todo el mundo de esta máquina de homologación fallida dan como resultado un automóvil cuyo valor resulta difícil de estimar esta unidad en cuestión se finalizó en el año 1987 cuando llegó a mano de un empresario belga llamado Jan Blatton aunque los años aunque los años posteriores aunque los años posteriores terminó comprando en otra en otras manos incluida la de un conocido de la Fórmula 1 como el actual propietario del equipo Aston Martin o sea Lones Stroll que como sabemos desde hace años es un conocido coleccionista de coches Ferrari y bueno en los recientes años aparte de eso recibió una profunda restauración en el taller de Michelotto responsable junto a Pini Farina de su creación por lo que este coche hoy en día está impecable y de hecho volvió a su especificación original eso sí con una nueva capa pintura y componente interior renovado por todo ello la empresa RM Sotheby's ni siquiera estima el posible precio que podría alcanzar esta exclusiva pieza de colección de la marca Ferrari la subasta que se va a celebrar en Alemania entre los días entre los próximos días 19 y 21 de octubre y bueno bueno y con esto me despido adiós camifuera chao 19 y 21 de octubre y bueno 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 bueno